Señoras y señores, estoy en la sala de mi casa con mucho cariño y respeto. 12 del día estamos muy contentos en esta tradición de todos los santos, de esperar a nuestros fieles difuntos con cariño y respeto. Esta ofrenda es dedicada a mis padres, don Memo y doña Estelita. A mis queridas tías, a mi cuñado y a mis hermanitos, a mi hermano Carlos, a mis abuelos, a mis tíos, porque viven en mi corazón, mi tía Irma, mi tía Amparo, mi tía Clementina, muy queridas para todos nosotros, mi tío Miguel. Y siempre los recuerdos y las memorias que tenía mi papá de todos ellos, de sus tíos, de los vecinos, de toda esta gente que por décadas y generaciones han conservado esa tradición tan importante de honrar a nuestros fieles difuntos. Y yo, aquí, como cada año, que siempre con mi Santa Madre que hacíamos todo esto y que hacía muchos tamales y recibía a la gente con mucho gusto, a sus primos que la venían a visitar, a toda la familia que pasaba por aquí. Seguimos con este gusto, cariño, amor, respeto a nuestros fieles difuntos. Pues bienvenidos, mis queridos ángeles de la guarda, porque en eso se convierten esas personas que tanto quisimos en vida y tanto queremos en nuestros recuerdos y en nuestros diarios pensamientos. ¡Qué tradición tan profunda y qué respeto tan grande, señoras y señores! Pues siempre en mi corazón, siempre en mis pensamientos. Pues desde Naulinco, Veracruz, Pueblo Mágico, para Conociendo Nuestra Región. Bendiciones.